Y vamos a comenzar con este juego, el Rogue Ops, o Rogue, no sé cómo se lea, que es básicamente uno de los juegos, de los pocos juegos adultos que hay en Gamecube. Esto yo, pues de hecho, por eso lo descubrí, estaba viendo listas de juegos de Gamecube, y vi una que era tal cual eso, ¿no? Que los pocos juegos con calificación M que hay en Gamecube, y pues vi este y me llamó la atención. Es de Sigilo, obviamente sé que hay mejores juegos de Sigilo en Gamecube, por ejemplo, sin ir más lejos los Metal Gear Solid, que está en el Metal Gear Solid Twin Snakes, y creo que también están los Splinter Cell, pero bueno, vamos a jugar este, me llamó la atención, así que vamos a darle, comenzar aquí, en el Semicontrol, niveles de dificultad, vamos a dejarlo en, vamos a dejarlo en normal, tampoco ni tan fácil, ni tan difícil, name, vamos a dejarle con su nombre original, Nicky, y bueno, guardamos. Y vamos a jugar. Que lo estuve viendo por encima, y pues comienza con un tutorial, y bueno, vamos a verlo. Y bueno, vamos a verlo, y no sé si me recuerdo todo esto, pero recuerdo cómo se empezó, exactamente, porque casi me hizo el suelo, es en el estenbol. Cada vez que me cierro mis ojos, estoy back there, Michael y Amy, oh Dios, Amy, y luego me desperté a nada, nada más que unacles de saber, por qué mi familia tenía que morir, Looking for answers, but uncovering a world of lies And at its heart, Jacobson I couldn't believe a man he described was my husband Michael, an agent, an assassin for the government For Phoenix We all get what we want Jacobson wanted me to work for him To join Phoenix and use my military training to wage war on terrorism I wanted a chance to avenge my family And Jacobson promised to give it to me I've been with Phoenix two years now Waiting for that chance Getting stronger Today, I find out if I'm strong enough It's time to prove you're fit for the field Your final training session Are you ready? I've been busting my ass for two years in this hellhole What do you think, Jacobson? I think that temper of yours could get you killed Then maybe, Colonel, I should leave The only way you leave here, Nicola Is by my green lighting your field operative status Let's get on with this There's someone I'd like you to meet This is Jonah He's been with Phoenix from the start And he'll be guiding you through the final training session Listen to him And do everything he tells you Put these on That's your communications rig The earpiece and mic allow us to talk And the glasses contain a camera That lets me see what you see All right, Nicky Just step through the door And we'll begin your final training The word is She's good Maybe the finest yet She has the potential to be the best But her rebellious attitude could get her killed By Omega 19 or us That remains to be seen All right, girl Ok, se cortó el sonido Pero nada más fue de la cinemática Sigue escuchándose aquí normal Pero vamos aquí Esta? Ok Ok, es este, supongo Fijo a la izquierda o a la derecha Ok, izquierda La que está arriba de mí Ahí está Ahora la de la derecha Ven, este apuntado debería de tener El de Harry Potter Así que te puedes quedar quieto y apuntar de esta manera Que vamos a escalar Mmm, icono color naranja Aparece para interactuar con un objeto Pero, o sea Pues se puede interactuar Pero que está muy lejos Cuando esté verde Ya está lo suficientemente cerca Y presionando acción Hará que interactúe Ok, con el A Bueno No vamos a mover la cámara Así vamos a dejarla Ok, aquí se acerca y pues Vuelve a estar Se pone ahí No Y ya está A ver, ¿esto qué es? Ah, es lo mismo Es como que en caso de que no hayas escuchado Puedo repetir eso Ok Eh, o lo se ha subido La cámara así incluso Para que no se vea tan Degenerado Vamos a ver Por Por acá Ay A ver Fija Esto es lo que yo quería en Harry Potter Que fue así la cámara Porque así Así estoy acostumbrado La de arriba y abajo Bueno Siento que también A ver, quiero ver esto ¿Lo ven? Le muevo como le movería yo En los de Harry Potter ahora Ok Ok Desde el borde Presiona en la acción Cuando el botón verde aparezca Y se puede mover De izquierda Bueno Sí Sí De izquierda a derecha Y para Subirla pues Con el movimiento hacia arriba Y hacia abajo pues se cae Y también lo puede hacer En tuberías Nos paramos aquí Me hice lo mismo Que en este caso Esa es el borde de aquí Apunto para arriba A ver No Ahí está O sea Tengo que Poner la cámara De esta forma Esa es la izquierda De izquierda a derecha Y para arriba Y aquí bajamos Y aquí no hay nada Bueno De momento Solo entrenamiento A ver Aquí me va a decir Crouch Permite que Nicky Pasara Por objetos bajos El movimiento es más lento Pero también Nicky se vuelve menos visible Cuando esté agachada Puede Pickpocket Básicamente Como que hurgarle En los bolsillos A los enemigos Y buscar en cuerpos Moridos Ok Ok Se agacha con el B Ah bueno Menos mal Que me pone la La visión por delante No vaya a ser Bueno Aquí ya Pues normal La levantamos Y vamos a seguirle Por acá Aquí está lloviendo Acá tenemos Otro punto verde Bueno Nicky Miraba una pared Mueve hacia arriba En el control Para ponerla de espalda A la pared Ok Si mueve Esa izquierda A derecha Pues se mueve Con la pared Y para sacarla Pues simplemente Hazla hacia abajo En este caso Eso es para girar Bueno Se puso Sin que Sin realmente Yo hacerlo bien Pero bueno Esto es muy similar A lo que ya hacen En Harry Potter Sobre todo Harry Que se pega A las paredes Y tal Aquí también No me puedo despegar Y aquí ya me despego Simplemente Dándole hacia abajo Ok Aquí no hay nada Grab and hold And grab, hold and move Ah ok Una vez más Cuando aparece el verde Lo agarro Y puedo estirar O empujar En este caso Yo lo estiré Y lo suelto Ok Igual Esto es para escalar Movemos la cámara Hacia arriba Por si acaso Subimos Acá no hay nada Bueno Ahí está el cabrón Que me da las instrucciones Vamos a darle por acá Y aquí A ver Acá está la tubería Bajamos por aquí Entonces Esto es solo El entrenamiento Obviamente Puede estar todo Entre comillas Sencillo Ok Ahí está Esto está arriba Ok Y ahí subimos Bueno Al menos No hace Que me ocurra Mucho Los saltos Que hacía Esta Lara Croft En los Tomb Raider Que lo hacía Súper lento Y estirando Las piernas Y la chingada Al menos Eso no lo hace Aquí Ok Ok La salida Supongo que será esa Está cerrada Aquí hay puertas Pero no se interactúa Todo será por acá Sí Nos acercamos Nos quedamos aquí Digo Pide como que un acercamiento No tan preciso Como en Harry Potter Pero igual Tengo que Posicionarme bien Para que deje de estar Naranja Y se ponga Se ponga verde Ok Esto es lo mismo De ahorita Ya vimos Pero en vez de subir Es para bajar A ver Pero No A ver No No era así Idiota Bueno Volvamos arriba Si es cuando Aparezca El icono verde Vale Por acá Ok Claro Estoy esperando Que aparezca Un icono verde A ver Que dice Que dice Ah ya Ya no sale Donde está El botón rojo Que me daba La información Ya no Ah ok 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 Es acá arriba Parece Ahí está Ok Yo creí que era Bajarme Por el borde Pero no Es De esta manera Ok Aquí Ya no puedo mover La cámara Supongo que Tengo que soltarme Y se agarra En el siguiente Por acá Digo No sé Cómo se estará Viendo en el video Porque Todo está muy oscuro Igual en los ajustes Si debe ya subirle Un poco El brillo Yo no sé Más que nada Para que se vea bien En el video Digo yo aquí En el monitor Lo veo bien Dentro de lo que cabe Así que Tienes que Obviamente Atención Bien Ahora Ponga el botón Para abrir la puerta Y te verás En el otro lado Ok Que abrimos Ok Que abrimos Usa tu mapa Para ayudarte a evitar Estar visto Por estas Tres Ok La puerta Está cerrada Seguire el cuarto Para encontrar La keycard Ok El mapa Es básicamente Una ayuda Porque te dice De todo Vamos a ver Para acceder Al inventario De Nicky Presiona Inventorio Esto muestra Todos los ítems Y códigos Que Nicky Ha recogido Durante una misión La pantalla También muestra Los objetivos Actuales De Nicky Para usar La keycard Simplemente Acerca la keycard Al lector Al lado de la puerta Y presiona Acción Cuando el icono Estén verde Ok Caso Tengo que buscar La llave No está aquí Sí Ahí ya está A la izquierda Ahí salió No Ok Este es el mapa ¿Cuál es el inventario? O sea Esto es La camarita X y Y No hacen nada Véase Que me agache El A es el botón De acción Este es para Apuntar Ah ok Top Indécil Como que aquí está ¿No? Será este Ya no hay un botón Exacto de inventario No Bueno Nos acercamos Y Y Ah ok Mientras lo traiga En el inventario Ya me sirve Vale Importante saberlo Vamos aquí Vamos aquí En el seleccionador En el seleccionador De arma O dispositivo Para elegir Un dispositivo Y entonces Presiona activar Para usarlo Cuando uses La visión especial Niki puede mirar Alrededor Y Strafe Left and right Ni idea que sea Strafe Pero bueno El dispositivo También Drena Bueno Básicamente Acaba con la batería Del De Niki Pero Muy Muy poco ¿No? Poco a poco Ok De momento Como es la única Supongo que después No me sale Que seleccionar La italia Está activada Que yo Pongo esta Ok No tengo que dejarle Presionado A ver Aquí va Aquí va Y va A esta pintura Cuidado con los jarrones No hay que se caiga uno Esto se abrió solo Simplemente yo me acerqué Perfecto Cuidado con los jarrones No vaya a ser Y hay que ir viendo El minimapa Porque también te pone A los enemigos Ok Hay que ir usando Las sombras Bueno Que cuando Niki Entre en una sombra Aunque en un área De sombras Para ocultarse Una barra de tiempo Aparecerá Una vez que la barra Se haya completado Niki estará oculta De todos los NPC Y de las cámaras Muévete lenta Para mantener A Niki oculta Pero si ella se mueve Demasiado rápido Entonces podrá ser vista Ok Cuidado con la cámara Creo yo No me muevo Ok Una sombra Ok Ahí está A la derecha La La barrita Ok Voy a tener que esperarme A que se mueva Ahora en chinga Me quedo Que vuelvo a bajar La barra Todo lo posible Y hay cabrón Vamos a quedarnos Aquí en la sombrita Y esperamos A que vuelva Hasta allá La cámara Que me estoy guiando Más por el minimapa Que por Otra cosa Y ya terminamos Ok Bueno Para equipar a Niki Con la pistola Presiona arriba o abajo Ah ok Supongo que esto Sea de la cruceta Porque me dice Arriba o abajo Ahorita creo que me dice Izquierda o derecha Supongo Y entonces presiona Equipar Para disparar Presiona Disparar Y usa el control De movimiento Para moverte Mantén el de vista O el de visión Para entrar en el modo visión Esto reducirá Tus movimientos Pero te permitirá Ver hacia arriba Y hacia abajo Cuando estás en modo visión El control de strafe Digo no sé Que sea strafe Ahora zoom Ni idea Digo Mientras no sepa Lo que sea Strafe O es Ok Sacamos la pistola Bueno Con cual disparo Ok Pues pégate Niki Pégate a la pared No hay nada Puras cámaras Pégate aquí Esta es la siguiente cámara No Ay Niki no A ver Ahí la tengo apuntada Ok Despégate Y continuemos Bueno Si hubiera alguien aquí Ya me hubiese matado Pero bueno Por ir viendo El camino Principal ¿Te puedes guardar El arma? Sí Ok Ahora El de arriba Y abajo Es el que Me confundo Pero Fíjense Esto Lo que también Le faltaba No me Cayó el hocico No Sí Sí es este Sí es este Ya Ahora si es lo que le falta Al dejar a Harry Potter Poder Invertir Lo de las cámaras Ok Que hay dos lugares Para ocultarme Algunos objetos Y lugares Dentro del entorno Pueden ser usados Para ocultarte De los enemigos Para usar un lugar Para ocultarse Presiona acción Cuando veas Un icono azul Debajo de la mesa No creo ¿Verdad? No Hay dos lugares ¿Esta caja? No Ah bueno Bueno Un quimero ¿No? Venga Y Voy a enviar Ahí viene Ahí en el mapa ¿Cómo abrir el mapa? Así con el Z Ahí puedo ver El mapa Que ahí viene Ahí vemos Su rango de visión Es bastante amplio La verdad Ahí viene entrando El objetivo Es quedarnos Aquí Ocultos Ok Ok Ya Ya se va Que me acerque Al tipo Este Y lo mate Cabrón Ok Este era para Rasculcarle ¿Qué hice? Bueno A la madre Pobre tipo Ok Debo de Cargarlo Y ocultarlo ¿Dónde demonios Oculto este cabrón? Acá En una de estas Ahí está Órale Ahí se queda Ahí golpearon La cabeza Bueno Ya está muerto ¿No? Y aquí ya me Podría ocultar Y ahí viene Además Me fijo más En el mapa En ocasiones Pero ¿Qué onda? Aquí esto Que marca rojo Supongo que es El enemigo muerto Bueno Se van en ching A los otros Mueyes Igual el que ahorita Me iba a buscar Eso es el plan ¿Terminará bien un reidor En el equipo O no Como siempre En este tipo De situaciones Omega 19 Omega 19 Es la más persistente Y peligros Terrorista Niki Es un grupo De militares De la Unión Soviética Con un sueño De retornar Su hogar A su gloria Pero Están cambiando Tacticas Nos aprendimos Que Henrik Van Cleef An ilegal Armes Dealer Es también Un agente Omega 19 Van Cleef Está brokering Deals Para elevar Millions De dólares Por su causa Un de nuestros agentes Infiltrated Van Cleef Inner circle Y nos Concedió De vital Inteligencia Van Cleef Keeps A book As protection Against Omega 19 Superiors That details All their criminal And terrorist Activities We want This information Cody Has traced Van Cleef To his villa In the Spanish Countryside La Casa Negra Where he's laying low We confirm That the book Is inside the villa La Casa Negra More exactly Well We just don't know This is where you come in Nicky Infiltrate Van Cleef's villa And plant three C4 charges When they blow We expect Van Cleef to panic And run to secure his book What's his security like? Ex-Special Forces types Backed up by sophisticated security system It won't be easy To help you tackle him Nicky I've given you some extra firepower A silent sniper rifle And some shuriken But try not to go in all guns a blazing Relax Jonah Once I've got this book Then what? Head for the extraction point Don't drag your feet The chopper will only wait for two minutes And Van Cleef? Kill him Five minutes in sir Ok Básicamente entrar Matar a todos Agarrar el libro Bueno Matar a todos entre comillas Porque no tengo mucho Mucha munición Y matar Importante matar al wey Agarrar el La libreta esa Y largarnos En dos minutos O sea en dos minutos Largarnos Porque creo que si habrá tiempo Please Mr. Van Cleef I'm sorry Don't kill me I I can still be of use to you No 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 I'm not going to kill you They are Blow his damn brains out And get his stinking body out of here With pleasure Please No Not here Not like this Time to die Cut his brains on my boots Stop complaining And dump this pendejo Eh Están en España Era pa' que hiciera Gilipollas Algo así Shit That could risk the entire operation Good to know you care about your agents Just stick to your mission objectives, Nicola If Van Cleef's onto us It makes your assignment all the more critical Ok, como que ya había un cabrón infiltrado Así que hay que ir con cuidadito Ok, aquí selecciono las armas Esto es rey silenciador Tampoco es que podamos confiar en un silenciador al 100% Espérate 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 Bueno, estoy jugando mucho No Ok, perfecto De un tirito Y guárdate el arma, Nicky, me da miedo que dispares Por error Ahí está el cuerpo muerto A ver, me agachaba y lo transculcaba, ¿no? Una tarjeta, perfecto Y a este pobre tipo Bueno, no lo puedo transculcar Pero, a ver Lo puedo esconder O me lo puedo llevar de aquí Para que no levante sospechas Vamos a dejarlo acá, digo, le da toda la luz Pero, ¿quién va a andar dando la vuelta por acá, no? Ahí te quedas, amigo No sé cuánto habré cortado, la verdad Llevo una hora Aquí estoy al inicio de la misión Justamente donde se pone la bomba Pero, pues, entre tanta prueba y error Pues, creo que ya sé cómo se hace Al menos lo de la segunda parte de la misión O de, que dice que colocas una bomba En el generador de energía En el, en el sótano Que aquí, a modo de resumen Pues, llevamos el, bueno, ya lo vieron eso Eso sí lo está dejando Y llevamos el cuerpo acá Le quitamos una tarjeta azul Y, pues, ya fuimos para allá En este caso, el cuerpo ya no está Pero me dejan la tarjeta azul En el, en el inventario Vamos para acá Acá arriba hay otro cabrón Que, bueno, acá lo pueden ver en el mapa Ahí está Ese simplemente te da munición Y acá arriba hay un botiquín Pero, pues, en lo que yo subí La cagué Bueno, les habré puesto todo eso Seguramente resumido No, 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 no No escuchaste nada No escuchaste nada No escuchaste nada No escuchaste nada No Disparame, que estúpida No me hago la idea de los controles Bueno La peor persona infiltrándose en la tierra Digo, no me la quiero jugar Para cruzarle así a lo loco Porque Si o si esa cosa me va a ver Y esta cosa Me vio, me vio, me vio No, qué idiota No sé Quería probar Si mientras no me dice La línea azul Esa, ese láser que va pasando No iba a haber problema Pero no es el caso Ya decía yo Yo creí que estaban Entre muchas comillas Decoración No, no, no Niki estúpida Niki estúpida Niki estúpida Subete Subí No fracasé en matarlo De manera sigilosa Y pues ahí Casi que lo que me quitó de vida Fue lo que me iba a recuperar El botiquín, ¿no? Aquí está esta Este botiquín Que bueno Y abajo hay otro Que es lo que les quería explicar también Aquí, bueno Tenemos esta cámara Que no me ve Salvo que toqué Aquí me cuenta Ok Ok, aquí yo pensé Claro Me da una tarjeta Y abajo hay dos O tres Bueno, dos Que se usan También con tarjeta Para desactivar Yo pensé Quizás La prueba era De que te la gastas Esa aquí Y ya no la pudieras Usar abajo Pero no Porque luego yo Lo intenté O sea Me salta esta parte Repándome aquí Pero no Abajo no se usan Las tarjetas Solamente sirven En esta parte Y pues Me mataron Varias veces, ¿no? Pero así vamos a hacerlo bien Aquí les voy a contar Otra prueba estúpida Que hice Me vine acá Como pueden ver Aquí ya no puedo Usar nada Acá Hay munición Más allá Creo que es Otro bot... No, allá también Es munición Y allá Como pueden ver Ahí en esa parte Abajo de la luz Hay otro objeto Que es un botiquín Que en este caso Para agarrarlo Bueno, vamos a ponernos aquí Que como pueden ver La cámara Tienes que Sí o sí Hacerla de esta manera Aunque Aunque enfoque De más quizá Pero vamos a darle por aquí Y yo quiero ver Hacia abajo Más que nada Para el momento En que yo puedo Soltarme Porque les voy a mostrar esto Porque dije O sea ¿Aquí qué hago? ¿Dónde están Las otras tarjetas? Y me di cuenta Y me suelto Que si Nicky va agachada Como está ahorita Pues la luz No la detecta Obviamente Tengo que ir lento No voy a hacer Que se levante Nicky y me maten Aunque técnicamente Hasta que no presione El B No se levanta Aquí hay robotiquín Lo agarramos Y vamos de regreso Este es un efecto En luz Obviamente sigue habiendo La luz azul Simplemente Se ve menos Aquí nos levantamos Subimos Y con cuidadito Así Son los shurikens Estos Que vamos a lo importante Aquí Apuntamos Aquí en esta parte Pero yo aquí me perdí Porque dije Ok Si no tengo tarjetas Para desactivar Estas cositas Los láser Básicamente Entonces Que hago Porque yo veía Los cuerpos Estos Y decía Que están de adorno Bueno Recomida de adorno Para mostrarte Como que Qué malo Que es este tipo Por el que vamos Que tiene aquí A pobres tipos Colgando Pero No es el caso Ya en mi desesperación Primero intenté Apuntar acá A estas cosas Les disparé Obviamente No pasa nada Pero Me di cuenta Y dije Ok Le disparo los cuerpos Le disparo los cuerpos Para que hagan ruido O algo Pese a que ya están muertos Pero Subiendo la puntería Me di cuenta de esto El problema Me voy a mover Y es que cuando tiras uno Se activa momentáneamente La seguridad Así que Mira Voy a hacerlo así Saca el arma De hecho lo puedo hacer Con los shurikens Bueno Me confundo Con el botón De sacar El arma Y con el botón De disparar Ahí cae Se activa Momentáneamente La alarma Vamos a hacerlo Otra vez acá Ya está Vamos a pasar Por aquí Y le damos También Ahí está Ahí está Dije Listo Mientras no toque Lo azul No pasa nada Ya entramos aquí Ok Ya se guardó Punto de guardado A ver Me la voy a jugar Quiero ver si tienen algo Estos cabrones No, no tienen Nada parece O sí Ah Como que recupero El shuriken ¿No? Sí Lo recupero Pero bueno Tampoco hace falta Aunque ya tengo La segunda bomba Colocada Pero acá No hay nada más Parece ¿No? O sí Ah, ok Y ya desactivo Todo Perfecto Puedo bajar Pero ya Para que Ya agarra Lo que Ocupaba aquí No hay nada más Que hacer Por aquí Así que Podemos subir Este hueco Ese va a ser Medio extraño Pero bueno No pasa nada Ok Igual Me pongo el arroz Por si acaso Cuidado Cuidado Viene un cabrón Viene un cabrón No, no, no Pégatela 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 Enchinga Enchinga Niki 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 Me enseñaron A chingarme La gente Ok Sí, sí Lo hice bien Creo que sí Sí Ok Munición Shurikens Y ya Es todo Te voy a levantar Y te voy a llevar Pa'ca Acá está oscurito Y viene otro cabrón Viene otro cabrón No, 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 no No, si viene Si viene Chingado Me quedaste Pendejo Ah, no Es el de arriba Ya me voy a paniquear Dije Van a estar entrando Enchinga Los güeyes Ok Salí Muy confiado Pero sí Sí es el de arriba Entonces ¿Qué hago? A ver Digo esta Esta no Veo que se conecte Con nada Pero igual Quizá ahora Si quieren Que suba ¿No? Coloca una bomba En la cocina ¿Cómo entra A la cocina? Si esto Sigue desactivado Supongo Que sí o sí Tengo que ir Para arriba Vamos a Subirnos Por aquí Saca el arma Niki Ni modo Hora de matar Tan pronto Salga Tira Pinche Niki Alerta A otros Bueno No voy a hacer Que venga Alguien Y lo vean Bueno ya se está Bajando la alerta Y pueden ver En el mapa Bueno En la barrita De arriba Del mapa Como se va bajando Te voy a dejar Aquí carnal Y bueno Ya está muerto Ya que más dano Y te quiero Resculcar Ah ya no puedo Como que al momento De cargarlos Pierde Ah no No me era Si Se pierde La oportunidad De resculcarles Pero aquí Creo que Ah ok Aquí está Como que las cosas Se quedan En donde los mataste Bueno Como les dije O sea Aquí no No Las plantas Se ven muy llamativas Pero no No dan nada Y aquí está Lo que les decía Un botiquín Ah claro Por aquí Me agacho Y avanzo Para acá A ver Ok Ah chinga tu madre Como me viste Como me viste cabrón Que falso eres No 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 Eso está mal hecho Corre Mickey Se van a matar No hay nadie No hay nadie Ok Está bajando El nivel Alerta Si baja Totalmente Se tranquiliza Ok Fue un gato Fue un gato Cabrón Voy a usar Solo tengo Diez Tíos Cabrón No 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 me quiero bajar Todavía Niki Solo tengo Diez Tiros Con madre Uno menos Faltan un chingo Ok Bájate por aquí Niki No Guárdate el arma De momento Aquí ya no hay nadie Que me vea Es que el que me vio Fue este wey Voy a subirte aquí Niki Si Más munición No No puedo entrar Por aquí Como si nada Tiene que ser Por abajo Cuélgate aquí No puedes No No puede Niki No 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 Niki Subete Baja por aquí Y Que te salga El botón De acción Ahí está Quédate agachadita Acá no hay nadie Bueno Es de cabrón Que son dos Quiero ver si uno de ellos Se termina yendo Son solo ellos dos Y uno hasta allá Mato a uno Con este Y al siguiente Y al siguiente A la madre Ok Viene el rocabrón Está en alerta Niki 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 Ahora esperamos A que se baje El nivel de alerta Esta no me da sombra Ah es que aquí está la sombra Bueno ahorita no me dan sombra ni nada Ok Todo despejado El htniki Y rasculca Botiquín Nada Ahí te quedas carnal Y estos dos Güey O estos tres güeyes Municiones De las duenas Y nada Una tarjeta Tarjeta roja Como que para el elevador O para entrar a la habitación Del jefe Y munición Y creo que ya es todo ¿No? Si Ok Vamos a cambiar Alarma Ok Ahí hay un punto rojo No sé que vaya a ser Ah ok Supongo que es donde quieren Que ponga la bomba Ok ok Está arriba Ay no Cabrón no lo había visto Saca el arma Niki Y dispara Ok No hay tiempo para No hay tiempo para rasculcar Se nos va a ir este cabrón Aunque si hay tiempo Es para Perdón Para curarnos Ok Ya se nos dejó el nivel de alerta Ahí debe estar el cabrón Ok Agarramos el robotikin No No puede entrar por ahí entonces Por acá tampoco 54 segundos Que dice Es muy Muy rápido Esto La ocio Si tiene que ser por aquí entonces Como dije La El elevador Ah no está para abrir Esto es para salir Ahora que hago Mucho botiquín Y lo que tú quieras Pero 27 segundos No me sirven de nada No será afuera Donde mismo Ah si estaba abierto Que imbécil Esto es la pinche cocina Ok Me perdí Completamente idiota Pero Ya sabemos como hacerlo Ahorita que Se nos acabe la misión Van a regañar a Mickey Pobrecita Pero bueno Corre Corre Mickey Mickey Escala más rápido Rápido Mickey Contamos contigo Corre 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 No Ya se Vato Ya se Cállate Dejenme Continuar Ya lo hago bien Por favor Dime Que es justo Después de Lo de la segunda Bomba Al menos No Ah no Es lo de la cocina Perfecto Mucho mejor Más de lo que Podría haber pedido No le voy a dar Para arriba A esos bueyes Me los voy a enfrentar Supongo que saliendo Mickey Sube Ok Enchinga Mickey Muestra por acá Vamos a tener que entrar Al estudio Sube Saca el arma Por si acaso Sube Primero Mickey No Guarda el arma Y sube Y ahora Saca Ah ok Se van a poner En alerta Máxima Supongo Ah ok Era para asegurarse Que no se vaya Que me llestia Que no Que no Que no Tienes que Que no No Dejate Me Ay Mera Ok, uno menos Ahorita saliendo va a haber dos güeyes esperándome No, no lo cargues, Nicky Nicky, suéltalo, suéltalo Bueno, no hay límite de tiempo Es lo bueno, es lo bueno A ver, agáchate, Nicky, y rasculca No me la voy a jugar Ok Acaban de estar los güeyes, ¿verdad? Bajando Ok, agarramos este botiquín Sacamos la pistola Y ahora se vienen los tiros Y bajando había dos cabrones Eh Ya no están Dijo que no lo dejaba fuera de la vista Y ya lo perdí Me iban a despedir Hijo de puta Ah, ya está el otro Vale, asómate Bueno, bueno, bueno No te asomes Y ahora sí, asómate, pendejo Ok Ok Ok, ya matamos a dos hombres Estos eran los únicos dos que quedaban Que eran los que habíamos visto Anteriormente Con la misma masa Ok Fue al sótano Pero ¿dónde? Ah, mira amigo mío Pues ahorita había visto Una luz aquí azul Ok Ok No puedo entrar por ahí ¡Holo! ¡Verga! Este cabrón está loco ¡Ve! ¡Biche loquito! Ok, bueno No sabes que yo me puedo agachar Cabrón ¡Hijo de puta! ¡Ven pa' acá! ¡Vale! ¡Ven pa' acá! ¡Muy valiente! Ok Se encerró Yo tengo que dar la vuelta Aguanto otro tiro Entro por ahí Tengo que seguir dando la vuelta Una encantadilla Eso verde Es sospechosísimo Me la voy a jugar No No me la quiero jugar Porque ahí están Esperándome Usa tus gafas mágicas Sí, ahí está Son láser Y bueno Levántate Si no es por aquí Por acá no veo Forma de como que De treparse o algo así O no No hay nada para treparse Vamos a regresar Vamos a regresar un poquito No se puede interactuar Aquí menos Aquí hay algo, ¿no? Bueno Me pone algo aquí Pero no pasa nada Aquí no se puede interactuar Y es donde Venimos allá ¿Cómo se quitará Ese láser? Ah, amigo Se abre de vez en cuando Supongo O cuando le doy la espalda O es algo Que ya está diseñado De esa manera Es decir Yo presiono Y se abre Es Ah, ya Ya entendí Ya entendí Perdón Soy lento Soy lento Vamos, Nicky Tú puedes Tienes fuerza Aquí Más peso Empezó muerto Y Se abrió, ¿verdad? Aquí está, güey Acá hay un enemigo Acá otro Ok, aquí fue por Por donde iba a pasar Así que tenemos que Seguirle Por aquí De cerca No veo enemigos Podemos darle Aquí hay otra Puerta láser A ver Abrió otra Que es acá Y faltaría Abrir esa Me la estoy jugando Mucho Siento yo Digo, no sé Siquiera Donde voy Por allá Abrimos Ay, Dios mío Me perdí Aquí Vamos para allá Esa es la que nos interesa ¿Verdad? Ahí nos marca el punto Esto ya es punto He guardado Ven, ven Sí Cobarde Ojo Bueno Son minas O algo así No A ver Bueno Voy a usar los shuriken Para no gastar munición Oh, la verdad Así me afectó La explosión Yo que estaba A buena distancia No Espérame Me curo Y cambio Por el arma Se fue para acá El cabrón ¿Verdad? O sea que para Ya ni me molesto Ni Ah, chinga Tu madre Cabrón Se lo quito A las Bombas Está cerrado Ay, cabrón Sí A tu Pinche Jefa Wey Ok Vamos para acá No Acá me Los shurikens Y Por favor Que no me Afecte la explosión Que no Tengo muchos Botiquines Prometo Que es por culpa Del C Que no apunte Exactamente Donde quiero Ahí está Ahí se guardan Los shurikens Ahí está Ok Saca el arma Y arde Caminando Normal Acá está El otro Cabrón Ok No me golpea Aquí a la pared Pero Perfecto De una Acá está Cerrado Guardamos La munición Bueno El arma Mejor dicho Perfecto Unos robotiquín Ahora que No puedo abrir Esto Aquí tampoco Esto está Cerrado Directamente Parece que no Habrá camino Por allá No hay Conexiones Y Por aquí No puedo Pasar Ah Cabrón Ah Bueno Me faltaba Llegar hasta aquí No se crea Mucho Pendejo No 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 Quítate la La visión Hija de puta ¿Cómo chinga Con sus bombitas Cabrón Me van a matar Las bombas Ok Cero Dependo de no cagarla Que ya es mucho Ya es pedir mucho Levántate Acá hay otra Me lo marca el minimapa Es lo bueno Ay Dios mío Por favor Ay Ay No puedo Momento Ahí hay algo Aquí me marca algo Aquí Madre mía Tremenda puntería Ok Va a estar armado Así que igual No tan Recto No tan directo Ok Ni idea Que sea eso Y un botiquín Eso sí Me viene bien Uy 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 Vale Uno contra uno ¡Madre! ¿Dónde dispara? ¿Dónde está de acá? Me está viendo de allá ¿Cómo? Tengo solo 16 balas de estas Voy a agarrar acá Shurikens, madre mía Estará arriba él Sí, eso parece ¿Dónde dispara? ¡Ahí estás, cabrón! ¡Qué pendejo! ¿Ahora qué? ¡Ah, claro! Se me están moviendo El plan es ese Bueno, el plan es no morirme ¡Oh, cabrón! No me llames así Yo no te he insultado Bueno, sí, un poquito Claro, está por allá No me va a matar No sé qué sea esto No lo voy a usar Está por acá Sí, o sea, no le puedo apuntar Mientras él está ahí No, viene por acá Hay que tener cuidado Está justo arriba Eso, protégete, Niki Allá hay un botiquín Debo de llegar en chinga Ok Me lo voy a echar de una vez No me voy a jugar Y sacamos el arma ¿Dónde estás, cabrón? Va a estar por aquí Sí, el mapa me dice Que lo tengo justo enfrente Era para que se muriese ya Ah, bueno, aquí ya te tengo a tiro ¿Cómo me van a sacar? Sí, está muerto, ¿verdad? Ah, bueno, al menos no tendré que salir Desde aquí abajo hasta arriba Ya vine a un por mí ¿Dónde está la cuerdita? ¿En dónde quedó? A ver Ah, está ahí Todo ciego yo No puedo resculcarlo Good work in Spain, Niki You've justified my faith in you Then why the hell aren't you bringing me home Cody's been working on the scans of Van Cleef's book you sent us There's been a development It took some doing, Niki But I finally broke Van Cleef's code It indicates a previously unknown Omega-19 operation deep inside Uzbekistan We sent in an infiltration team to locate and eliminate this operation But we've lost contact The team's failed to make their last two radio checks The Uzbek government refuses to help unless a demand is met They want us to return a statue stolen by the British Empire in the last century Niki, the Tamerlane statue is one of the greatest heart treasures of Central Asia And the Uzbeks have long demanded its return It's a matter of honor for their new republic They'd give anything to get their hands on it Then give it to them If it were that simple, we would have done it already Credit us with some intelligence, Nicola The statue's owned by a private museum in England, the Forsyth And they're not about to give it away So this explains the detour, Peter You want me to take it Your objective is to steal the Tamerlane statue And replace it with a fake That a contact will give you before you infiltrate the museum He'll also give you a retina scanner That'll help you bypass some of their security systems You can't be discovered, Niki If you are, I'll scrub the mission and pull you out Regardless if you have the statue or not Clear? As Crystal Sounds like a walk in the park Just remember, Niki, extreme caution is called for No one can know we've taken this statue I hear you Cody, where can I find this thing? I've marked her map with the statue position Take the exit on your left from this lobby It's in the gallery through there Okay Simple to go back to the statue Cambiarla Y largarnos But well, that's it That we'll leave for later I think it's already But we're going to guard it here Guard it and take it And well, I'm going to go Por here Because I have 1 hour 42 Gramadas Que of which I'll take Obviously I'll take a lot Quit the whole Quit the whole Quit the whole Or at least I'll take a lot Or at least I'll take a lot To understand why I cut a lot But I'll take a lot Lo demás Lo dejaré integral And I'll see how it looks Igualmente Me va a quedar Casi como que Los de Harry Potter ¿No? De 1 hour De 50 And so But well So yeah Lo veremos Ya lo veré Yo cuando edite Y veré Si le puedo cortar Más Pues para subirlo Así Ya tuve Una de Harry Potter Que yo grabé Casi 1 hora 50 Y terminó siendo De 58 minutos Así que con este Supongo que va a ser igual Le voy a poner Episodio 1 Pero no sé Si lo siga jugando Me está gustando Pero no sé Si jugar Grabarlo Y subirlo Y tal Pero igual En todo caso Será como que 1 Una misión Por episodio A ver cuánto dura Yo no sé Qué tan largo Sea el juego Pero bueno De momento Le voy parando Ya por aquí Lo voy a poner